días. Mueren dos personas calcinadas en accidente carretero entre Igolpaz y Ubalde. Detienen a joven por golpear a su madre y a un policía en Igolpaz. Atacan a hombre a leñazos en Parranda, en el municipio de Zaragoza. Vuelca mujer al libramiento Las Tinajas. Departamento de inspectores no consignó a nadie por venta o quema de cohetes. Concluye este jueves el pago del apoyo del programa Prospera. Bienvenidos, quédense, esto es Telezócalo Despertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La una de la tarde con dos minutos, la una con dos, la temperatura 13 grados en la ciudad de Piedras Negras que son 55 Fahrenheit y el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos contempla para el sur de Texas, norte de Coahuila, todavía cielo mayormente nublado. La máxima temperatura será de 16 grados 60 Fahrenheit y el viento estará soplando con dirección del este y noroeste con velocidad por momentos de hasta 15 kilómetros por hora. Hay un 40 por ciento de probabilidades de lluvias que están pronosticadas para esta noche y madrugada en el sur de Texas, norte de Coahuila. Mañana miércoles esperamos igual, condiciones de cielo mayormente nublado, probabilidades de lluvias y tormentas y la máxima temperatura será fresca, apenas de 10 centígrados 50 Fahrenheit, la mínima en 6 grados que son 42 centígrados, 42 Fahrenheit porque el viento estará soplando con dirección del noreste con velocidad de 15 kilómetros por hora. El próximo jueves solamente nublados, 13 grados la máxima, la mínima en 8 centígrados y el cielo mayormente nublado. El viento estará soplando con dirección del este y sureste. Y finalmente el viernes vamos a terminar esta corta semana de trabajo con 14 grados como máxima temperatura, mínima de 8 centígrados, 46 Fahrenheit y también para el viernes esperamos un 20 por ciento de probabilidades de lluvias. El viento estará soplando con dirección del sureste. El día sábado esperamos el cielo mayormente nublado, la temperatura máxima será de 18 centígrados que son 65 Fahrenheit, la mínima en 9 grados, 49 Fahrenheit y el viento el sábado estará soplando con dirección del este con velocidad por momentos de 10 y hasta 15 kilómetros por hora de acuerdo al pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, logística y transporte sin fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpasteja, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la una de la tarde con cinco minutos. El puente uno luce lleno de caseta a caseta. Es que más de 30 minutos para cruzar por esta vía federal internacional. Si usted tiene algún compromiso, tómese su tiempo para que llegue sin retraso. Está avanzando la fila, pero sí está prácticamente lleno el puente internacional número uno. Vamos a revisar el puente dos. Este cuenta con más casetas de aduanas e inmigración, pero también está igual está el regreso de paisanos, el regreso de gente que vino de visita aquí a Coahuila, a otros estados y que usan a Coahuila, sus puentes internacionales para cruzar hacia Texas y a otras entidades de la Unión Americana. También el puente dos está lleno. Este sí ocupa más de 45, 50 minutos para cruzar. Sí, le toca al menos la fila de lo que es el cuerpo del puente. Si está antes de las casetas de pago del lado mexicano, pues va a demorar un poco más para cruzar. Está prácticamente lleno también el puente número dos, unos 50 minutos para la demora en el cruce hacia Eagle Paz, Texas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Y aquí está la cotización del peso frente al dólar, sigue alta, ajustamos algunos centavos nada más, 18 pesos exactamente a la compra y a la venta, 18.75 nos dice DASA en promedio en las casas de cambio de la ciudad. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta, a su edición más pertina de Telezócalo de hoy, martes 26 de diciembre del año 2017. Los saludamos con gusto, mi compañera Nidia Díaz y un servidor, Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco amigos? Buenas tardes, de vuelta a la realidad, ya en el trabajo, la mayor parte de la gente en Piedras Negras y en la región donde nos están sintonizando. Les saludamos ya con mucho gusto, una semana muy muy corta, de martes a viernes vamos a trabajar, semana laboral, les saludamos a través de Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7 con mucha información y ojalá que sigan conectados con nosotros, ya saben contacto a través del centro de mensajes, pasadas las fiestas, pues obviamente habrá algo que comentar, alguna queja, alguna denuncia, 878-122-2222 y también podemos estar en contacto a través de nuestro teléfono directamente al estudio, llámenos 78-22-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, a la gente de Zaragoza, de Morelos, de Villa Unión, de Allende y de Nava a que se quede con nosotros, también a la gente de Igoel Paz, de del río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras, le tenemos la información más importante ocurrida en las últimas horas. Y lo invitamos a que visite nuestro portal web www.superchannel12.com, ahí hay información para usted que se genera minuto a minuto. Vamos de inmediato con nuestro corresponsal en Igoel Paz, Texas, el periodista Lezar Ibarra, que nos tiene ya los detalles de este lamentable accidente con tres personas fallecidas, dos de ellas calcinadas en una carretera aquí cercana a Igoel Paz con destino a Ubalde. Adelante, Lezar, con tu reporte, buenas tardes. Francisco Nidia, amigo de Super Channel 12, muy buenas tardes. Sí, lamentablemente es un accidente que ocurre en las primeras horas o minutos de este día 26 de diciembre, en este camino que comunica a Ubalde con la ciudad de Igoel Paz. De acuerdo a información que ha surgido ya nuevos datos ofrecidos por parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los vehículos participantes son una camioneta Ford Expedition 2008 y era tripulada por cuatro personas, la totalidad mujeres. Su conductora falleció en el lugar de los hechos, ahí fue declarada sin vida, llevaba nombre de Rubí de la Garza, tenía 51 años de edad y era residente de la comunidad de Ubalde, hacia donde se dirigía. Aparentemente su acompañante, Julia Vázquez, también tenía 51 años de edad, ella falleció en el hospital de memoria de esa comunidad, precisamente donde fue llevada en extrema urgencia. Dos acompañantes más de quienes no se ha dado la identidad, ellas han sido transportadas vía aérea en la ciudad de San Antonio y de acuerdo a información presentan múltiples lesiones, además de de las de quemaduras, porque el vehículo en el que viajaban quedó completamente calcinado, así que estamos tenientes sobre la información de su estado de salud, y mientras por la contraparte, el vehículo Mercedes Benz dos mil once, en el que viajaba el señor Antonio Córdoba de apenas veintisiete años de edad y miembro, agente de la patrulla fronteriza que había culminado su turno laboral en esa región de Ubalde y regresaba hacia Igualpa, donde era residente, bueno, pues él falleció también en el lugar de los hechos, ahí fue declarado por parte de un juez de paz. La investigación y preliminar que da el resultado por parte de la autoridad estatal es en el sentido de que este accidente pudo haber ocurrido a consecuencia de un animal salvaje, específicamente un marrano de monte o un jabalí, como lo queramos llamar, que repentinamente se cruzó en la circulación de la camioneta, y bueno, pues por la reacción, la inercia de la conductora quiso reaccionar, sin embargo, debió su trayectoria original hacia el carril contrario, y es cuando sobreviene el impacto frontal. Ambos vehículos instantáneamente se incendiaron y por ende los conductores fallecieron, primeramente por los golpes y posteriormente fueron sus cuerpos lamentablemente carbonizados. Estamos a la espera todavía de la investigación que percise justamente el origen de este lamentable accidente que induzca a dos familias de esta de esta comunidad. Hablando de otra cuestión, el departamento de la policía puede conocer sobre la detención de un sujeto de apenas diecisiete años de edad que protagonizó un lamentable incidente familiar. Inicialmente golpeó a su madre, esto aparentemente cuando él se encontraba bajo los efectos de alguna especie de droga, según información vocero de la policía, y bueno, la emprendió contra ella a golpes en un hecho ocurrido en la calle Christine Drive, al sur de la comunidad. Lo lamentable de esta situación es que el sujeto resistió el arresto por parte de la autoridad, mordió, agredió también a un oficial de la ley, y trató de quitarle el arma de fuego. Afortunadamente fue sometido antes de que pudiera convertirse en un hecho de mayores consecuencias, y ahora pues el sujeto enfrenta a la autoridad, a la justicia, porque un juez que se encargó de magistrarlo, lo envió a la cárcel del condado bajo una fianza de doce mil dólares por los cargos formales de asalto hacia un miembro de la familia, y también por agredir a un servidor público. Es el reporte de este en este momento. Hola, Sara, ¿y cuánto tiempo estuvo cerrada la carretera, esta carretera 481? Sí, de acuerdo a la información que establece la autoridad del estado, esta carretera permaneció cerrada a partir de la una de la mañana, en que llegaron los cuerpos de emergencia, y hasta poquito después de las cinco de la madrugada, así que bueno, pues fue un tiempo muy prolongado, y pudimos también corroborar hoy, en este día, las condiciones en que quedaron los vehículos. Apreciamos en la camioneta donde viajaban las mujeres, San Francisco, ni de audiencia, que se encontraba un extinguidor, lo que hace suponer que algunos automovilistas que presenciaron el accidente y llegaron al lugar, trataron de apagar el fuego, pero pues mientras llegaban los servicios de emergencia de Eagle Pass, lamentablemente, pues nada, nada se pudo hacer. Muchas gracias por tu reporte, Lezar, muy buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde ya con 13 minutos, en otros temas que tienen que ver con el frío, y mire, no todo es felicidad en las fiestas decembrinas, hay una persona que padece de sus facultades mentales y que llegó a esta queja a nuestro centro de mensajes, está solo, padece frío y padece hambre también, y se encuentra viviendo en un lugar abandonado. Luego del reporte ciudadano que hicieron llegar al centro de mensajes de Super Channel 12, solicitando ayuda para una persona del sexo masculino que soporta el hambre y el frío a la intemperie, y quien al parecer enfrenta problemas de sus facultades mentales, se pudo constatar que la llamada de ayuda estaba justificada. Al llegar a la calle Basolo, en la colonia Altamira, en un predio contiguo a una vivienda, se encontraba recostado, entre restos de basura, y tapado solo con una cobija, la persona quien al parecer responde al nombre de David, y que al preguntarle por sus familiares, no supo dar razón de ellos, ni el por qué se encuentra en esas condiciones. Buscamos contactar a algún vecino para que nos platicara más sobre el caso, y conocer desde cuándo es que David vive de esta manera, pero nadie cerca se encontraba en casa, por lo que solo pudimos tomar conocimiento del caso con imágenes, esperando se le pueda brindar ayuda. Me encuentro sobre la calle Basolo, en la colonia Altamira, atendiendo el reporte ciudadano que nos hicieron llegar a nuestro centro de mensajes, una persona que al parecer padece de sus facultades mentales, y que se encuentra así, en estas condiciones, soportando las inclemencias del tiempo. Este caso habrá de ser turnado al DIF, y a la Dirección de Protección Civil, para que se haga lo conducente con esta persona. Con imágenes de José Hernández, para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En estos casos debe actuar el DIF estatal, que es el que tiene el recurso para poder trasladar a esta persona al Centro de Salud Mental de Saltillo, o al que está en Barras de la Fuente, porque no pueden arriesgarse a que ocurra alguna situación ahí de seguridad con algún menor de edad, de violencia. Esta persona, en ocasiones, le han reportado que lanza piedras a los vehículos que cruzan por ahí, o a los vecinos, entonces sí es, ojalá y actúe el DIF estatal, que sería el que, o la Secretaría de Salud, en este caso, para atender a esta persona que aparentemente padece de sus facultades mentales. Fíjate que hay en el Centro de Mensajes, precisamente fue donde llegó este reporte, y hay otras denuncias. Nos, es una pregunta, me podría decir si por favor todavía hay el 50% de descuento en los que deben tenencia de un año, porque hablé de recaudación y ni siquiera esa razón me quisieron dar, sí, todavía sigue el programa de descuentos, no que le vayan a hacer el 50%, no, de los años que deba, solamente va a pagar 2.500 pesos, quizá si usted debe menos, pues obviamente su pago no aplica en este sentido, pero a gente que debe 3, 4, 5 años o más, y también el proceso de regularizar, de volver las placas a Coahuila, si las tienes o las tramitaron en el Distrito Federal, ese plaqueo foráneo que se dio en Nuevo León, ahora hay también beneficios para que su contribución se quede aquí en el Estado de Coahuila. Nos están comentando, el camión de basura, de la basura, no pasó por la calle Estudiantes de la colonia División del Norte, nos están reportando para hacérselo saber también a los inspectores del municipio para que corrijan ahí las rutas 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos a la cambia, está en su edición más pertina de Telezócalo. El es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insultante y inaceptable. Y también en Canadá. La plus competitiva de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados. Soy José Antonio Mil, precandidato al Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. Partido Verde Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete. PRD El año que entra será un año de muchos retos. De corazón te deseo que cumplas todas tus metas. Que si estás enfermo o enferma, te mejores. Hagamos lo posible porque el año que entra, nadie tenga hambre, tenga frío o se sienta solo. Que no tengamos miedo, que seamos felices, que seamos mejores. Que lo hagamos juntos. El año que entra, cambiemos la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Coalición por México al frente. Movimiento Ciudadano. Estamos de regreso a una de la tarde, 19 minutos, 14 grados. La temperatura aquí en Piedras Negras, gracias por permanecer con nosotros. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero Armando López Capetillo, gerente de Noticias de Radio Zócalo y también colaborador de Super Channel y de Tele Zócalo. Adelante, Armando, con tu reporte. ¿Qué tal Francisco Niri, amigos de Tele Zócalo Vespertino? Las familias beneficiarias del programa Prospera, que aún no hayan acudido a cobrar sus apoyos en la fecha que les correspondía, tienen hasta pasado mañana, el jueves 28 de diciembre, para asistir al Auditorio Santiago B. González. Así lo dio a conocer la coordinadora de programas sociales del municipio, Ana María Treviño Cervantes, quien sin embargo reconoció que más del 90% de los beneficiarios del programa ya ha acudido a cobrar. Sin embargo, y tomando en cuenta la temporada, recalco que como no habrá un día especial para los rezagados, como ha ocurrido en otras ocasiones, quienes no hayan cobrado pueden ir el miércoles o jueves con la documentación requerida y recibir su apoyo. Así es, las familias están acudiendo en más de un 90% por sus apoyos. Ahorita lo que estamos haciendo cuando la familia no puede ir en el día que le corresponde, algunas porque estuvieron fuera de la ciudad o por algún otro motivo, las estamos atendiendo cualquier otro día posterior a la fecha que les tocó, después de las 12 o una de la tarde. ¿Y ello porque no habrá un día especial para rezagados? Así es, el día 28 tenemos que concluir todas las entregas de los apoyos, entonces es por eso que les estamos dando como atención a esas familias que por algún motivo no estuvieron aquí, que acudan en esos días. ¿No hay ninguna restricción? No, no hay ninguna restricción, ellos nada más tienen que acudir con lo que es su tarjeta Macefi, su identificación oficial y su F1, es todo lo que les estamos solicitando. Las declaraciones las otorgó previo a la entrega de alrededor de 110 mil pesos que se hicieron a seis nuevas familias beneficiadas con el seguro para jefas de familia tras el reciente fallecimiento de las madres de las mismas en los últimos meses y evento que fue encabezado por la alcaldesa Zona Villarreal Pérez, la alcaldesa electa, así como Jesús Israel Reyes Sánchez, delegado en Coahuila de dicho programa. En otro orden de ideas, Francisco Niri a darles a conocer que a pesar de que se atendieron algunos reportes ciudadanos sobre la aparente venta de pirotecnia, todos los casos que fueron atendidos por el cuerpo multidisciplinario en inspectores municipales resultaron falsos. Así lo expresó el jefe de la cita de dependencia, Jesús Gerardo Velásquez Méndez, quien añadió que de vez también se hizo una revisión de quienes vendieron luces de bengala en los cruceros para evitar que vendieran cohetes. Como es el conocimiento de ustedes y de la ciudadanía que ya fueron, sí estuvo autorizado la venta de barras de luces de bengala, los principales cruceros de la ciudad, y obviamente estarlos revisando y vigilando de que transcurriera todo con orden. Tuvimos por ahí un reporte el día domingo de una camioneta, una pick-up, que estaba vendiendo al parecer pirotecnia, pero de la detonante. Acudimos con una persona encubierta, en el cual no tenía ningún, nada de pirotecnia, detonante, tenía lo que era, lo que está autorizado. Velásquez Méndez añadió que en lo que corresponde pedigüeños y limpiavidrios, nuevamente se presentó un aumento en la incidencia en el primer cuadro de la ciudad, pero sobre todo en las filas de los puentes internacionales. Añadió que este martes fue asegurada una mercancía, un vendedor ambulante en la calle Matamoros, entre Morales y Zaragoza, que precisamente la ofrecía a los automovilizas que enfilaban al puente 1. No, pues sí, eso es un trabajo interminable, definitivamente. Eso es el pan nuestro de todos los días, y máximo ahorita en estas fechas de que están las grandes filas. Y además hubo un decomiso, ¿no? Ah, sí, no, pues es que estos muchachos son los que no entienden, y pues andan tercos, entendemos que le andan haciendo la lucha, ¿verdad? Pero pues definitivamente hay que pegarlas en la bolsa, ¿verdad? Para que puedan entender. Se reporta que tenemos desde el momento, niña Francisco. Muchas gracias, Armando, muy buenas tardes. A la orden. La una de la tarde, ya con 24 minutos, bueno, hablando de cosas positivas, por noveno año consecutivo, iglesias cristianas van a distribuir regalos a los niños de piedras negras. Gracias al apoyo de una organización cristiana de los Estados Unidos desde hace nueve años, templos locales y de la región, llevan a cabo el programa Festi Niño, mediante el cual se regalan cajas que tienen diversos artículos, incluyendo juguetes, con la finalidad de hacer más agradable esta temporada del año. El pastor Vicente Gordillo Reyes, coordinador estatal de este programa, dio a conocer que apenas el domingo se recibió el tráiler con los más de 18 mil regalos que este año se entregarán a partir de este martes, a través de las diferentes actividades que lleven a cabo sus respectivos pastores. Aclaró que cada caja de regalo está debidamente identificada para niños o niñas, además de que se hicieron tres clasificaciones de acuerdo a tres grupos de edades diferentes, y de esa forma se aprovechen y disfruten más los regalos. Este año le tocó la región norte, hemos entregado más de 180 mil cajitas de regalos a través de las iglesias que participan en este programa, que gracias a Dios es una bendición para los niños, porque queremos que los niños tengan una Navidad, en este caso ya pasó la Navidad, pero esperamos el Día de Reyes. Pastor, ¿cómo se entregan estos regalos? ¿Son a los niños que asisten a los templos cristianos? No, este programa es para los niños de la comunidad, donde están las iglesias establecidas, ellos hacen invitaciones a todos los niños que hay a su alrededor para que ellos puedan recibir esas cajitas. ¿Quiénes los donan? ¿De dónde vienen estos regalitos? Estos regalitos vienen de Estados Unidos, el programa en Estados Unidos es Samaritampur, o sea, Operación Niños de la Navidad, aquí en México es Festi Niños. Y bueno, ¿van a empezar a entregarlos a partir del día de hoy hasta que se requieran? Sí, hoy estarán ya algunas iglesias participando en este programa, o sea, ya tienen realizado su actividad. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Y un festejo post-navideño en el municipio de Zaragoza, terminó con una persona lesionada del cráneo, luego de que un primo lo atacó con un leño y lo lesionó, le provocó una fractura y una herida de más de 5 centímetros, por lo que fue trasladado al Hospital General del municipio de Allende. Este sujeto fue identificado como José Romo Rivas, quien realizaba una fiesta ahí en su domicilio en el cruce de las calles en el municipio de Zaragoza, cuando tuvo una discusión con un primo que también se encontraba en el lugar y este lo atacó con un leño y le golpeó en varias ocasiones en la cabeza. Él le presentaba una herida de más de 5 centímetros, por lo que una unidad de emergencia lo trasladó al centro de salud, pero debido a la gravedad del golpe, pues aparentemente presentaba una lesión en el cráneo, se le determinó su traslado al Hospital General de Allende, aparentemente la herida en su cabeza, en su lado izquierdo, fue producida por un golpe con un leño, cuando comenzó a discutir con un familiar, esto lo atendió la Policía Municipal de Zaragoza, poco después de la medianoche, en los primeros minutos del día de hoy, y aparentemente la persona está grave ahí en el Hospital General de Allende. La una de la tarde, ya con 27 minutos, hablando también de información policíaca, le comento que se registró una volcadura aquí en Piedras Negras, pues sobre la avenida Las Tinajas. Antonia Flores Rivera protagonizó una volcadura en camino a Las Tinajas cuando conducía su unidad Nissan a velocidad inmoderada. El oficial de tránsito, José González, nos informa. Al parecer tuvimos un accidente, una persona que venía rumbo a Las Tinajas, en un Nissan, venía conociendo una persona de nombre Antonia Flores, que trae un Nissan de reciente modelo 2012, y se veía que iba rumbo a... es la carretera, el libramiento que va para allá, para las Tinajas, se sale el camino, dependiendo del control, al parecer da una ultereta o dos, la persona salió ilesa. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La una de la tarde, sí, perdón. Este sector de esta vialidad de Las Tinajas, deberían de hacerle algunas modificaciones, porque tiene unas curvas que son esquinas, no son curvas. No, no, están terribles. Y son muy peligrosos, sobre todo para la gente que no conoce, o que no ha transitado en esta zona, por eso ocurren muchos accidentes. Aparte, le imprimen mucha velocidad, y hay mucha fauna silvestre, hay venados y jabalíes y marranos salvajes, que se atraviesan constantemente. Eso sin contar con que la gente viene de pasearse por allá, en el remolino o del rancho del Tío Tacho, y viene alcoholizada. Exacto, y además las condiciones, no están para que excedas de velocidad. Sí sabemos que hay fiesta, Francisco, sí sabemos que va a haber gente consumiendo alcohol, pero tengan la prudencia, ¿no?, de ceder la conducción del vehículo por seguridad. Ya vimos este accidente lamentable, con carreteras en mejor estado del lado americano. Imagínate lo que nos espera acá nosotros. Y esta de las tinejas es una habilidad muy alta, entonces no es fácil que un vehículo se pueda orillar, o demás, normalmente cuando se descomponen, se quedan sobre la carpeta asfáltica. Hay que tener mucho cuidado. Nos están preguntando en el centro de mensajes, si ya depositaron lo de 65 y más, le habíamos comentado ayer puntualmente, es hoy 26 a través de Ban Norte, y mañana 27 a través de Banamex, y hasta el viernes, solamente de hoy martes, hasta el viernes tiene oportunidad para cobrar quienes lo hacen a través de giro telegráfico. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies tan su edición vespertina de TeleZócalo. ¡Gracias! 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 El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Tu casa. Wow, mira, con este mueble ahorras un chorro de espacio. Y aparte, de súper buena calidad. Mira, avéntate, chuy. Wow, qué suecito está este dredor. Y los precios de aquí, de tu casa, no tienen competencia. Tu casa. Frente alto, busco, 79-547-46. Soy Poncho Nevarez y aquí estamos en nuestro bufete Nevarez Love Group. Deseándoles a ustedes, sus seres queridos y toda la gente a su alrededor, una feliz Navidad y un próspero año. Sabemos que en esta época lo más importante es familia y el deseo de estar más cercano a su Dios. Y es lo que esperamos para ustedes hoy y siempre. Agradecemos la confianza de nuestros clientes y esperamos brindar más servicio en el futuro. Y es lo que esperamos para ustedes. Estamos de regreso a una de la tarde, 33 minutos, 15 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Los micrófonos, las cámaras y micrófonos de Telezócalo acudieron ahí a recaudación de rentas, en donde se hizo un sondeo para ver la reacción de la gente sobre estos descuentos que se mantuvieron durante el mes de diciembre ya con el gobierno de Miguel Riquelme. Esta es la opinión de los ciudadanos. El descuento en la obtención de la licencia para conducir que ofrece el gobierno del estado, Miguel Ángel Riquelme, hasta el 31 de diciembre es un apoyo muy bueno porque se traduce en un gran ahorro que hacen las familias para obtener este importante documento, por el cual solo tienen que pagar 310 pesos, coincidieron en opinar algunos ciudadanos. Me parece muy bien para la gente que ya entrando enero, febrero, marzo, pues ya no tenga para pagar. Me parece muy bien lo que dieron de extensión y poderla sacar hasta abril, me parece perfecto. Completamente necesario, porque sin él, pues haz de cuenta que, ¿para qué traes el carro? ¿Te llega a pasar algo? Olvídalo. Pues está bien para mejorar la economía de la familia, ahorrarse alguna cantidad siempre es bueno. Claro, es un documento importante que tiene que tener toda persona que conduzca algún vehículo para poder ampararse y decir que está en regla todos sus documentos, ¿no? Y te ayuda también para tu seguro de auto, dado caso que llegaras a tener un accidente, te lo piden que tengas tu licencia. No, muy bien de parte del gobierno, ¿verdad? Ya que es un apoyo ahorita, pues económicamente la mayoría de nosotros, de lo que son, pues la gente, ¿verdad? Queremos hacer lo más que se puede en ahorro, ¿verdad? Y ahorita, pues qué bueno que se nos está dando esta oportunidad que se, más que nada que se extendió, creo que tenían un mes, solo un mes, entonces ya nos dimos cuenta que lo expandieron, lo extendieron más y aquí estamos aprovechando eso, ¿verdad? Con imágenes de Tomás Escareño, para Super Channel 12, Hilda Aguilar. La una de la tarde con 35 minutos, se comentó que ya fue consignada una persona que está acusada de lesionar a un ciudadano hondureño. Julio César Saucedo, acusado de lesionar con arma blanca a Jaime Contreras Rubí, de nacionalidad hondureña, fue internado ante el agente del Ministerio Público por el motivo de lesiones y robo. El delegado a la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informa que se integra la averiguación sobre este caso. A una persona, cual se encontraba sangrando, al momento de realizar las primeras investigaciones, resulta que se duele de haber sido afectado, el robo de una cantidad de dinero, mil pesos y un teléfono celular. Los elementos de la policía, de manera inmediata, logran la detención del sujeto, gracias a la denuncia oportuna, y es puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Hasta el momento se están recabando la investigación. ¿Fueron solamente golpes? Aparentemente son heridas producidas por objeto contuso, pudiera ser la propia mano o algún instrumento. Cuando se detiene la persona no se encuentra ningún instrumento consigo. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado, hasta la Colonia Los Montes, que nos tiene un reporte importante. Adelante, Mario. Efectivamente, licenciado Francisco, licenciada Nidia, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en la Colonia Los Montes. Para ser más precisos, estamos en la calle Sierra de la Encantada, cruce con Sierra de Parras, y como ahorita nos lo hicieron saber, a través del centro de mensajes hay un terreno baldío que está muy lleno de basura, hay llantas, hay mucha maleza, y obviamente esto es un poco de infección y contribuye a la proliferación de animales de todo tipo. Y en estos momentos nos vamos a entrevistar con un vecino que fue el que nos hizo esta queja ciudadana a través del centro de mensajes. Buenas tardes, amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cristian Alexander Castilla-Sánchez. Cristian, ¿desde cuándo más o menos está este predio en estas condiciones? Pues mira, mi familia tiene aquí como 24 años. Yo pues tengo aquí 14 años en esta Colonia. Ya cuando yo vine, pues ya estaba eso, ¿verdad? Y cuando mi familia estaba aquí, pues también estaba eso. Tiene como unos 20 y tantos años. Entonces, ¿tiene tanto tiempo que no se le ha dado atención? ¿De ninguna forma? Sí, tanto tiempo y pues ya le habíamos hecho el recado al presidente que estaba, ¿verdad? Fernando Puro, pero pues no, no se hizo la solución. ¿Hace cuánto fue la última denuncia que le hicieron saber al municipio sobre este predio? Pues fue el día que vinieron, que fue cuando andaba con lo de pavimentación y todo eso. Ajá. Bueno, fue ese día. No me acuerdo qué día fue, pero fue ese día. Comentas también que en la parte posterior a este se están haciendo labores de limpieza. Ajá. Se están haciendo labores de limpieza en la parte de arriba, ¿verdad? Por lo de las casas y todo eso, ¿verdad? Pero pues para que la denuncia más, pues para que vengan y limpie más pronto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está la información, Lidia, Francisco. Es una denuncia interesante que pues es extraño que no le estén dando seguimiento a pesar de que pues a un lado hay casas, hay casas y no las han atendido. Muchas gracias, Mario. Esperemos que la gente de imagen urbana o de obras públicas tenga oportunidad de atender esta situación ahí en la calle Sierra La Encantada. También pues los vecinos pueden apoyar tantito sacando las llantas ya hacia enfrente para que le dé un poquito más de vergüenza a la gente cuando pase por ahí del municipio y se las pueda llevar en alguno de los camiones que tienen de imagen urbana. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con 39 minutos. Una buena noticia que nos da el Consul de México en Igol Paz, Ismael Laveja Macías, es que allá no aumentó el trámite del pasaporte mexicano y además van a estar trabajando de manera normal. El Consulado de México en Igol Paz laborará de manera normal durante lo que resta de la semana, por lo que las personas que deseen realizar algún trámite relacionado con la dependencia pueden acudir en horario de oficina, señaló el titular Ismael Laveja Macías. En ese sentido, estableció que mientras la Oficina Municipal del LACE con la Secretaría de Relaciones Exteriores permanecerá cerrada hasta los primeros días de enero y por lo tanto no se podrá tramitar el pasaporte mexicano, se tiene la opción de solicitarlo en la dependencia consular. El funcionario destacó que se cierra el 2017 con un intenso trabajo en materia de talleres de ciudadanía en los que se tuvo el apoyo de un despacho de especialistas de San Antonio, quienes estuvieron ofreciendo asesoría sobre la doble residencia, ya que hay personas viviendo en Igol Paz durante muchos años, pero que no han obtenido su residencia ilegal en los Estados Unidos. Vamos a estar trabajando normalmente y qué bueno que me haces la pregunta porque hay que recordar que, por ejemplo, la Oficina Municipal del LACE aquí en Piedras Negras de Pasaportes ya suspendió sus actividades, la israelicia el próximo año para la expedición de pasaportes. Ese trámite, quienes puedan y tengan la visa para cruzar hacia Estados Unidos lo pueden hacer con nosotros. ¿Cuándo se normaliza ya la operación? Nosotros vamos a estar trabajando, les repito, normalmente, y ya que me dice y que me pregunte esto, quiero simplemente señalar que estamos cerrando nosotros de una manera muy intensa, desarrollando talleres, talleres con despachos, un despacho con el que celebramos un convenio, un despacho de San Antonio, incluso con abogados de Igol Paz, para que nuestros con nacionales conozcan sus derechos, talleres de doble nacionalidad. Hemos detectado situaciones donde paisanos con 5, 10, 15 y hasta 40 años, oigan ustedes, de residentes, no han dado el siguiente paso a la ciudadanía, por las más diversas razones que ustedes se imaginan. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El abogado Tadeo Vargas, coordinador del programa de Comaderos Comunitarios, señaló que este año cerrarán con 5,000 beneficiarios en 42 comedores operando en todo el estado. Un notable crecimiento tuvo en Coahuila el programa de comedores comunitarios, ampliando no solo el número de beneficiarios, sino también la cantidad de municipios donde se opera cuando menos uno de ellos. De acuerdo a Isidro Tadeo Vargas Pérez, coordinador estatal de dicho programa social, en el 2017 se inició el año con 34 comedores, de los cuales solo operaban 32, para pasar a un total de 42 en toda la entidad. Destacó que con ello, el número de personas beneficiadas, ya que se alcanzaron casi las 5,000 personas atendidas en todo el estado. Vargas Pérez indicó que el crecimiento fue principalmente en las regiones carbonífera, 5 manantiales, así como en el norte de Coahuila. Bien, trabajando, Armando, pasamos de tener a 34 comedores comunitarios en el estado de Coahuila, de hecho 32 operando solamente cuando yo ingrese al programa, a pasar a tener a 42 comedores comunitarios. Y en ese sentido, ¿se logró la cobertura o ampliar la cobertura que daban los mismos? Sí, claro, pasamos de tener alrededor de 3,400, 3,600 beneficiarios a los casi 5,000. Obviamente nuestra meta es seguir creciendo, pero por el momento son los números que traemos. ¿En qué municipios son los que se presentó más el crecimiento? ¿Fue un crecimiento general en todo el estado? Fue un crecimiento general en la zona lo que es manantiales y norte. En Piedras Negras fue un crecimiento grande también en la región carbonífera en Musquis, para ampliar un poco más la cobertura de aquel sector del estado. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Este programa es muy importante y ojalá y se mantenga y lo aproveche la gente en cada sector en donde se ubican, porque es para alimentar a la gente más necesitada y puede acudir gente de escasos recursos, que puede pagar un costo muy, muy simbólico. No, demasiado simbólico, Francisco. Cuando un platillo normal de estos te cuesta, no sé, 50, 60 pesos, pagan 5 pesos, 10 pesos, y de verdad que vale la pena. Estos programas sí son muy nobles los que tiene, dentro de muchos, ¿no?, que tiene el gobierno. Fíjate que hay mensajes, nos comentan en relación a la licencia, esta nota que pasábamos hace un momento. A mí se me vence la licencia en marzo, no puedo pagarla desde hoy con este descuento. Sí, yo hice lo mismo, se me vence en febrero, hágalo y aproveche este beneficio, porque luego nos lamentamos de que somos ciudadanos cumplidos, vamos y pagamos los 660, 650 pesos, el costo normal, así que hay que aprovechar. Además, le robamos ahí dos meses, pero usted hace el pago y el trámite lo puede hacer hasta abril, vamos. Tenemos oportunidad para que nos sature las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones. Luego nos preguntan, ya nuestra compañera Aurora Bruno le contestó, ¿me puede dar el número de decimas para que destape el registro de la banqueta? 784-2020 es el teléfono, 784-2020, decimas, piedras negras. Otra persona nos comenta, para sacar un acta no importa el municipio que sea de Coahuila, solo que sea de Coahuila, para que sea con un valor de 20 pesos, efectivamente, solo actas de Coahuila y en el 070, ahí le dan mayor información o en el cajero que está en la presidencia municipal, ahí se expiden, ahí compra usted, paga pues 20 pesos y le dan su acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción y hasta de divorcio. Todas, cualquiera de estas actas se las expiden, le dan una copia pues por 20 pesos. Tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No, no le cambie, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Para tus reuniones, fiestas o tus posadas, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. Carne 100% de engorda, somos distribuidores de carnes finas San Juan. Mejores precios, calidad y servicio, lo encuentras siempre cerca de ti. El Mirador. En esta temporada frío es muy importante proteger el medidor y las teorías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Gustalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Sin más desde todos, Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Fuerte en seguridad, Piedras Negras continúa siendo la frontera más segura de México. Y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país. De acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el Inegi. Seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera, fortaleciendo a la Policía Municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales. Con más elementos preparados, una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales. Protegemos lo más valioso para ti, tu familia. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Soy Poncho Nevares, y aquí estamos en nuestro bufete Nevares Lovewood, deseándoles a ustedes, sus seres queridos, y a toda la gente a su alrededor, una feliz Navidad y un próspero año. Sabemos que en esta época lo más importante es familia y el deseo de estar más cercano a su Dios, y es lo que esperamos para ustedes hoy y siempre. Agradecemos la confianza de nuestros clientes y esperamos brindar más servicio en el futuro. Agradecemos la confianza de nuestros clientes y el deseo de estar más cercano a su Dios, y el deseo de estar más cercano a su Dios. Estamos de regreso a la una de la tarde ya con 49 minutos. No sé si usted haya puesto nacimiento en el pie de su árbol de Navidad o nacimiento en casa. Fíjese, le vamos a presentar este trabajo de nuestro compañero Edmundo Garzalara. Hay un nacimiento que puso una familia en la colonia Esfuerza Nacional. Tiene más de 100 figuras. Siguiendo la tradición familiar que inició en su natal Silao, continuó en Ciudad Juárez y que ahora lleva a cabo en Piedras Negras, Juan José Navarro, apoyado por su esposa e hijos desde hace seis años, instala en la cochera de su casa un gigantesco nacimiento que incluye más de 100 piezas, además de muchos otros elementos. El señor Navarro recordó que la idea de crear un nacimiento de un tamaño importante le surgió cuando, al acostar al niño Dios, bajo el árbol de Navidad, sintió una gran tristeza de que solo hubiera un par de figuras. Y empezamos ahí a quererlo arrullar con los pocos cantos que conocíamos, pero me dio tristeza ver que a la hora de acostarlo no teníamos nada de esta ornamenta. Lo acostamos ahí abajo del pino con un pescadito y una borreguita del peñique y fue todo. Me dio tristeza y desde ahí, hace ya bastantes años, que será como 25 o 20 y tantos años, hasta hace cinco años y medio que estamos aquí en Piedras. Este es el sexto de diciembre que lo ponemos aquí. Nosotros tenemos aquí cinco años y medio, pero a esta casa vinimos a dar un primero de diciembre y este es el sexto de diciembre que lo ponemos. El gran amor que la familia Navarro Flores le tiene al niño Dios al instalar cada año su nacimiento, hace que cada diciembre le dediquen prácticamente todo un día de mucho trabajo. Normalmente salimos como en cuanto empieza a esclarecer y empezamos a armar la parte de abajo que está hecha con puras tarimas, luego lo forro con cartón y luego ya empezamos a hacer la distribución. Tratamos de hacer una semejanza, como por ejemplo aquellas casitas que están, aquella aldea que está ya, ese hechiza, ese hecha aquí por nosotros. Traté de simular una aldea con casas de aquel tiempo. Radicado en Piedras Negras desde hace cinco años y medio, el señor Navarro aseguró que su nacimiento se ha vuelto tan gustado que ya sus vecinos, con quienes también realiza la tradición de pedir posada, cada año le preguntan si habrá de instalar de nuevo los personajes en el pesebre de Belén. Siempre hemos querido tenerlo para que lo vea la gente porque me decían que lo pusiera adentro, pues no, no, no luce. ¿Con mucha satisfacción o con mucho orgullo de seguir esta tradición? Hasta que Dios me dé vida y salud y espero que después de mí sigan mis hijos y es el legado que les quiero dejar de esto. Mi niña es la que más entusiasmo le pone cuando mi niño no viene y ayuda un rato y se me pierde, pero sí quisiera que ellos le siguieran, pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño al niño Dios. Con imágenes y edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el ingeniero Arturo Garza Jiménez, señaló que este año fue de metas que se cumplieron a cabalidad. A cuatro años de la gestión administrativa, se cumplieron las metas establecidas para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento porque se tienen resultados positivos como la construcción de la tercera planta potabilizadora, la modernización de equipos y del sistema operativos, así lo manifestó Arturo Garza Jiménez. El aún gerente de Simas dijo que tiene todo listo para entregar a quien vendrá a ocupar las nuevas oficinas que estarán ubicadas en la avenida 16 de Septiembre. Cuando llegamos aquí a Simas, la situación era muy diferente a la actual. Creo que se han logrado buenas cosas. Todo inició con la visión que tenía el alcalde en ese entonces, el licenciado Fernando Porón Johnston, quien siempre estuvo teniendo una visión muy clara de lo que quería para Simas. y ya nos enfocamos a tratar de conseguir esos resultados que se fueron dando paulatinamente. El primer año, en mi caso, fue un año de complementarme mucho con todo el grupo, tanto sindicalizado como la empresa, para poder lograr acuerdos importantes y sobre todo mejorar la situación financiera del organismo y con unos proyectos de eficiencia energética, lograr recursos adicionales con los ahorros para complementar y hacer obras y proyectos que no se habían conseguido. También la relación que buscamos con Conagua fue importante para poder concretar apoyos y recursos adicionales que nos permitieron lograr una serie de proyectos como fue parte de la planta nueva que se está terminando, como también algunas acciones de eficiencia energética y otros proyectos de modernización de los equipos y también de los sistemas operativos aquí del organismo. Con imágenes de Tomás Escareño, por el Channel 12, Hilda Aguilar. La 1 con 54, momento de revisar el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento en 15 grados, nos bajó un grado mientras teníamos el noticiero. Le comento que la máxima será de 16 centígrados y la mínima en 8 grados, 46 Fahrenheit. Para esta noche, a partir de esta noche, llega un 40% de probabilidades de lluvias. El viento estará soplando con dirección del este y noroeste con velocidad por momentos de hasta 15 kilómetros por hora. Mañana miércoles sigue el día lublado, 30% de probabilidades de lluvias, 10 grados. La máxima temperatura va a ser un día frío mañana. El viento estará soplando con dirección del noreste con velocidad de 15 kilómetros por hora. Miércoles por la noche, le digo, 6 grados a mínima. Durante el jueves, también tendremos un día mayormente nublado, aunque no hay probabilidades de lluvias, pero el viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad de 10 kilómetros por hora. Día nublado, 13 grados a máxima, 55 Fahrenheit. La mínima en 8 centígrados, 46 Fahrenheit. Y para el viernes, cerramos la semana con temperaturas similares. Es nada más que el viernes, agregamos un 20% de probabilidades de lluvias. La máxima, 14 grados, 56 Fahrenheit. La mínima en 8 centígrados. El sábado llega el fin de semana y esperamos cielo mayormente nublado con máxima temperatura de 18 grados. La mínima en 9 centígrados. Así que, durante estos días que nos restan, el 2017, el miércoles y el viernes, habrá probabilidades de lluvias. Y desde esta noche también, para que usted lo tome en cuenta, en el sur de Texas y en el norte de Coahuila, es lo que indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este, su noticiero de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Y lo invitamos para que mañana también sintonice Telezócalo Vespertino a través de Superchannel 12 y a través de Recuerdo 96.7. Recuerda que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!